Bueno pues vayamos con el siguiente dibujo Ahora me piden que haga a... Así que vamos a tomar un receso con el sargento quedó, ¿no? Vamos a hacer esta chica a una chica que se llama Bucco de Montcolinac 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 Va, sacamos a esa chica Es una chica que parece a Missy de Liverpool Eh Ahora Missy de Liverpool Bucco de Montcolinac 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 Gracias por ver el video. Seguimos con el siguiente.